Música Nosotros nos dedicamos a llevar a los pacientes del hospital IFEMA a los hoteles medicalizados para que puedan seguir con su confinamiento. A nosotros nos pasan una lista con los que están admitidos en cada hospital y nosotros vamos a buscarles y les llevamos a tal hotel. Como se ve, las llevamos en un transporte colectivo, nos equipamos con niveles 1 de protección y les subimos a todos individualmente en cada asiento. Una vez que vamos a salir, avisamos a la central de comunicaciones nuestra para que sepan dónde estamos en cada momento y no haya ningún problema. Y una vez que llegamos a los hoteles, llevamos nosotros la medicación que sale limpia de farmacia nuestra de IFEMA, que la preparan cada día para nuestros pacientes y que no haya ningún problema ni se extravíe ninguna medicación. Una vez que llegamos a los hoteles, les damos la medicación y les entregamos a los pacientes y les explicamos un poquito la situación de cada uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!